Correr, banderola roja, se abrieron las portesuelas, salió último traje de tu gaya, rápidamente Kim Power, Estefana sale a presionar veterano en el tercero, en el cuarto por dentro está Dynamo, en la parte de afuera va quedando Imperia Widen, Kim Power mantiene medio cuerpo, Dynamo lo presiona dentro, deja en el pote de los 800 metros, en el tercero viene avanzando Estefana, Imperia Widen, está en el cuarto lugar, después va quedando veterano con el ejemplar JC Camaraman en la última posición, sigue el ejemplar el cartel, adelante se fue Dynamo por un cuerpo Kim Power, sigue en el segundo lugar a unos 5 cuerpos Estefana por dentro, JC Camaraman y afuera está Imperia Widen, 24 del primer cuarto de milla, Dynamo fuera de apuesta, pegado a la tabla, mantiene 5, 6, 7 cuerpos, el segundo lugar, lo defiende Kim Power afuera, viene avanzando Imperia Widen, después JC Camaraman, adelante está Dynamo, está brincando, Kim Power defiende el segundo lugar, en el tercero Imperia Widen, con JC Camaraman, adelante fácil Dynamo el ganador, el segundo lugar para Kim Power, el tercer lugar siempre Imperia Widen, sobre el cartel JC Camaraman, Estefana en el último veterano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!